Hola, buenos días, a todos, o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, aquí tenemos un vídeo sobre cómo lidiar Coño, lidiar Lidia XD con las estances de Lidia Sovietska No es un método a prueba de fuego, de hecho no es un método que sirva para todas las estances Pero bueno, es un método que está bastante chulo y ahora veréis Sirve sobre todo para esta situación que lo habréis visto muchas veces Forward forward 2 es su ataque, probablemente es su mejor ataque Es super, super rápido en neutral, tiene buen daño en 20 Le deja en más 15 en hit y en block, lo importante, le deja en menos 2 ¿Y esto por qué es importante? Porque si le deja seguro en block Quiere decir que lo va a spamear mucho y quiere decir que nos encontraron muchas veces En la situación en la que nos golpeará Y tenemos que saber a la perfección qué hacer aquí, entonces, qué hacer Bueno, si estamos seguros de que Lidia va a ir a la segunda estance Por ejemplo, hace 1, hace 2 o hace 1 más 2, me da igual Probablemente tendría que haber grabado esto antes, sí, 100% Vais a ver, queda totalmente igual porque si intento interrumpir, esto se acaba O sea, no hay estance, o sea, si yo estoy seguro, 100% seguro De que va a hacer esto, pam, todas las opciones me las como con eso Da igual Pero claro, esto no quiere, no va a pasar siempre, ¿no? No voy a estar siempre 100% seguro Y si intento interrumpir en otras opciones, por ejemplo, hace Hace las opciones de la primera estance que es muy fuerte, sobre todo esto Pam, pam, lo habréis visto muchas veces Este ataque es ininterrumpible, inestepeable, ¿no? Si intento interrumpir aquí, pam, counter hit y me como un huevo de daño Eh, si intento interrumpir con el otro, counter hit y me como un huevo de daño Si intento interrumpir con el otro, counter hit y sobre todo este es el que más daño tiene Como veis, eh, perdón Pam, ese counter hit y me como un huevo de daño También es verdad que estas dos opciones, tanto la 3 como la 4, esta Y, epam, joder, tío Qué asco me da la grabación de este juego, está súper mal hecha, pero bueno Tanto la 3 como la 4 son interrumpibles por ataques muy rápidos Sobre todo por jabs, como vais a ver ¿Veis? Son interrumpibles por jabs Pero, si yo me la estoy jugando a comerme un counter hit súper grande Normalmente no quiero meter solo un jab como recompensa Entonces, el rico recompensa no va de tu lado Dicho esto, vamos ya a lo que quería decir Qué podemos hacer es saltar hacia atrás ¿Por qué? Porque si estamos seguros de que va a ir a la segunda estance Pam, los que vamos todo También, como veis Va, se vale hacer otra opción Esa, ¿veis? La high, que es la que parece que más se nos podría dar No da, es que es 100% asegurado Eso sí, hay que saltar desde el principio, no hay que esperar a ver Si espero a ver si se mete en la segunda estance No voy a liar con todo Como veis, me va a pegar eso Pero esto es importante Porque ahora la mayoría de opciones de la estance 2 De hecho, todas no me harán counter hit Cosa que es importante Esto no me hará counter hit Esto me pillará en el aire Y como vais a ver, es bastante bueno eso Porque bueno, no es bastante bueno Pero si solo me dan hit Esto, pues tiene creo que 17 daño Y me deja esta distancia que de un backdash salgo de presión Si me golpea esto mientras estoy en el aire Es verdad que me hace buen daño Pero por lo menos he salido ¿Veis lo lejos que estoy? Por lo menos he salido Es un poco ver el lado Bueno, es dar algo a cambio de algo O sea, no tendría sentido que hubiera una cosa que lidia con todo Que ganas a todo Porque si no, no tendría sentido su personaje Sería súper fácil de vencer Pero bueno La única opción que nos puede joder bastante es el 3 Este, porque si nos pilla saltando Y además nos launchea Nos launchea con menos daño, en verdad Pero igualmente, pues te launchea Cosa que pues no hace ninguna gracia Como veis, pam Te pilla y te launchea Entonces, el único inconveniente de esto Aparte, si hacen delay a la segunda estancia Y meten 1 más 2 Nos van a pillar saltando Pero vamos, tampoco tiene mucho sentido eso Porque si antes era interrumpible, ¿no? Epa, no lo he hecho suficiente delay Ahí está, creo que sí Es que hay que hacer bastante delay, ¿eh? No vale cualquiera Ahí está, ¿veis? Pero tampoco tiene mucho sentido esto Porque como digo Si esa estancia ya era muy interrumpible Y te pones a esperar un poco más encima Lo que va a pasar es que va a ser más interrumpible Como veis, puedo esperar un poco Confirmar e interrumpir O puedo esperar un poco Confirmar y saltar, ¿no? En plan, espero a que levante la segunda vez las manos Y salto Es, bueno Es un poco por capas, ¿no? Siempre hay un poquito más Que puedes profundizar Está bastante bien Yo creo que Es un buen Es un buen Por así decirlo Una buena herramienta defensiva No infalible Porque si no, no tendría gracia Pero que puedes hacer bastantes cosas con ella Dicho esto ¿Sirve para las otras dos estantes? Bueno, no mucho Más o menos Pero no mucho Para qué mentir Si hago 1, 2, 2 Que es la forma más típica Dentro de la segunda estante Pues me voy a esquivar La mayoría de opciones Pero hay una en específico que no Esas tres me las voy a esquivar Sin problema Saltando hacia atrás Pero hay una que no Y además es probablemente la mejor opción Epa Aquí sí que puedo reaccionar Por cierto Se me olvidó decirlo Aquí sí que puedo ver ¿Veis? Como reacciona Que transiciona a la segunda estante Porque sus ataques Son más lentos en esta Se me olvidó decirlo Aquí espero un poco Hay que hacerlo un poco También con reacción Pero se puede reaccionar Pero Si hace precisamente La opción 2 Me va a flotar ¿Veis? Me flota Aunque salte No es un combo Súper fuerte Pero es un combo Y jode bastante Y de la primera estante Tampoco Pues puedes lidiar Con muchas cosas Quizá con el Obviamente con el Hellsweep Pero con poco más ¿No? No, ahora mismo Que yo recuerde Esto Esto Creo que no te da No, esto sí te da Esto obviamente te da Esto obviamente te da Como veis La mayoría de estantes La mayoría de cosas te da No sirve tanto Pero para la segunda Como yo sí que sirve En reacción Es un poco Distinto En plan Ves que se mete A tirar solo una opción Pues no hay mix up ¿No? Epa Es Espero un poco Reacciono Y salto Espero un poco No es fácil Pero bueno Nadie dijo que fuera fácil Así que ya está Esta es la forma De lidiar Joder Que es la palabra Que es la palabra que uso Lidiar con las estancias De lidiar Y bueno Como digo Cosas se descubren Todos los días Y por eso no sabemos Si el personaje Está fuerte o no Quizá luego Entren más capas En este mix En plan Descubran cosas nuevas Lo dudo ya Porque es un poco Cerrado esto Pero bueno Ya está Eso es todo Y pues nada Chavales un beso Os quiero mucho Y a tomar por culo Mmm